hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir mis pronósticos para los partidos de cuartos de final de la liga mx torneo clausura 2024 ya conocemos a los equipos que van a jugar esta fase y la verdad es que se esperan que sean muy buenos partidos antes de comenzar recuerden pueden participar por un premio acumulado de 500 pesos en efectivo con sus pronósticos para estos partidos para que puedan participar es muy importante que le den like a este vídeo lo compartan y se suscriban a este canal al final del vídeo explico cómo pueden participar sin más que decir comenzamos iniciamos con la llave de américa contra pachuca el juego de ida se va a llevar a cabo este miércoles a las 9 de la noche con 16 minutos en el estadio hidalgo empezando por pronosticar este partido sin duda creo que el amplio favorito para ganarlo es el equipo de pachuca ya que van a jugar en casa donde pues normalmente suelen ser un equipo mucho más poderoso se habla mucho de la hegemonía que tiene pachuca sobre américa en cuanto a eliminatorias directas sin embargo creo que esta sería bastante bastante más pareja al menos como pronóstico para este primer juego de ida creo que si es ligeramente favorito pachuca pero americano podemos descartar que nos dé alguna sorpresa es importante mencionar que los tusos en caso de que avancen estarían eliminando a las águilas en dos torneos en la misma temporada es decir ya lo hicieron en la conca champions y lo estarían haciendo ahora en la liga mx como pronóstico de este juego de ida yo creo que lo va a ganar pachuca el partido de vuelta se jugará el sábado a las 6 de la tarde en el estadio azteca según mi pronóstico de la ida que creo que lo gana pachuca en la vuelta sin duda el amplio favorito sería américa si se concreta lo que pronóstico que lo gane pachuca en la vuelta tratarían de defender su resultado y ahí es donde américa podría aprovechar bastante bien para poder ganar el encuentro de vuelta exactamente es difícil pronosticar un marcador sin embargo creo que será bastante parecido ya que en la ida posiblemente pachuca lo gane por uno o quizá dos goles y en la vuelta américa también lo gane por uno o quizá dos goles debido a esto mi pronóstico para el juego de vuelta sería una victoria de américa en el marcador global terminarían empatados por lo tanto el equipo que calificaría a las semifinales sería el equipo de américa por mejor posición en la tabla general vamos ahora con la llave del partido cruz azul contra pumas el juego de ida se va a jugar este jueves a las 7 de la tarde en el estadio olímpico de ciudad universitaria creo que la clave en esta eliminatoria va a ser este partido de ida ya que dependerá mucho el resultado para saber cómo llegarán al juego de vuelta creo que pumas es un equipo fuerte sobre todo en su estadio así que tendrá que salir a ganar este partido en busca de tener una ventaja ya que si pretende calificar en el estadio de ciudad de los deportes se ve muy complicado llegar sin ningún tipo de ventaja el cruz azul obviamente creo que saldrá ligeramente más defensivo al menos en el juego de ida y tratará de definirlo en la vuelta al menos esa es mi perspectiva por cómo han jugado a lo largo de este torneo con el entrenador anselmi este partido de ida yo creo que va a ser bastante interesante sin embargo creo que va a terminar empatado el partido de vuelta se va a jugar el próximo domingo también a las 7 de la tarde en el estadio de ciudad de los deportes cruz azul recibirá a los pumas independientemente de lo que comenté en el juego de ida creo que para este juego de vuelta el favorito sería la máquina en general ha tenido buenos partidos jugando en el estadio azul y al ser liguilla creo que saldrán con todo en busca de su calificación si se concretara el empate en el juego de ida creo que tendrían mucha más ventaja ya que el empate en el marcador global favorecería a cruz azul por lo tanto otro empate les bastaría para avanzar obviamente ganar por cualquier marcador creo que también pumas como visitante no ha tenido buenos resultados lo cual podría complicarles un partido como este lo más importante y ojalá que no suceda es que se repita lo sucedido en el torneo clausura 2024 donde fue un empate 0 a 0 sin prácticamente ninguna emoción al ser liguilla creo que eso no pasará creo que ambos equipos tratarán de ir al frente y en este juego de vuelta el favorito para mí es cruz azul gana cruz azul por lo tanto en esta llave el equipo que avanzaría a las semifinales sería cruz azul la siguiente llave sería la de toluca contra chivas el partido de ida se jugará este miércoles a las 7 0 5 de la tarde en el estadio acrom partido muy importante para guadalajara ya que si pretende aspirar a ser favorito para calificar tendrá que ganar sí o sí este juego de ida al ser en su estadio está obligado a sacar un buen resultado ya que visitar la bombonera sin duda será muy complicado al menos aspirar a siquiera rescatar algún empate por lo tanto si guadalajara quiere meterse a las semifinales tendrá que ganar sí o sí este partido de ida y de preferencia con algunos goles de ventaja puede aprovechar que toluca viene en un digamos mal momento después de perder en la jornada 17 sin embargo ahora ya que es un torneo totalmente diferente la liguilla sabemos que ambos equipos tratarán de salir con todo en busca de el resultado creo que chivas si gana el partido de ida tendría muchas posibilidades de meterse a semifinales si empata o pierde este juego prácticamente estaría todo definido en el nemesio 10 yo creo que chivas tiene con que ganar este partido gana chivas el partido de vuelta se jugará el próximo sábado a las 8 de la noche con 10 minutos en el estadio nemesio 10 toluca recibirá a guadalajara según mi pronóstico del juego de ida que es que lo gana chivas creo que este partido de vuelta sería mucho más complicado para poder aspirar a una victoria por parte del rebaño toluca sin duda es favorito ya que ha tenido una gran temporada en el nemesio 10 sin embargo dependerá mucho de cuánto haya sido el marcador en el partido de ida para poder pronosticar este encuentro según mis pronósticos yo creo que chivas y lo podría ganar por uno o quizá hasta dos goles de diferencia en la ida por lo tanto para la vuelta con un empate le bastaría para poder meterse a la siguiente fase a pesar de eso yo creo que toluca saldrá con todo es uno de los equipos más goleadores del torneo por lo tanto se espera que haya varias anotaciones sin embargo si es que chivas consigue una ventaja en la ida saldrá a defender su resultado y yo creo que eso es lo que va a suceder ya que va a tratar de mantener su resultado del juego de ida sin embargo toluca seguramente podría ganar este partido para mí la clave como lo decía va a ser el juego de ida creo que va a tener un resultado positivo para chivas quizá por un par de goles con lo cual le bastaría para avanzar aún perdiendo en la bombonera por un gol de diferencia eso es lo que creo que va a pasar ya que el juego de vuelta lo gana toluca por lo tanto el equipo que avanzaría a las semifinales sería chivas por último la llave del clásico regio monterrey contra tigres el partido de ida se va a jugar el jueves a las 9 de la noche con 10 minutos en el estadio universitario los tigres necesitan ganar este partido ya que es la clave para mí de esta eliminatoria al igual que en el de chivas toluca si es que tigres aspira a calificar tiene que ganar sí o sí el partido de ida ya que un empate o una derrota sin duda pues sentenciaría lo que es su eliminatoria pues es muy complicado que puedan darle la vuelta en el estadio bbva yo creo que tigres en sus últimos partidos ha dado buenos juegos como local y creo que puede ganar el partido de ida para mí este juego lo gana tigres el partido de vuelta se jugará el domingo a las 9 de la noche con 10 minutos en el estadio bbva monterrey sería el obligado ya que si se cumple mi pronóstico del juego de ida que lo ganaría tigres tendría que salir a buscar sí o sí el resultado tendría la ventaja de que el empate global le favorecería y le ayudaría a calificar sin embargo creo que monterrey necesitaría ganar este partido ahí es donde siento que tigres puede aprovechar muy bien ya que en contragolpe podría dar la sorpresa y quizá no ganar pero si le alcanzaría para empatar lo que muy parecido a lo que fue en este torneo que terminaron empatados 3 a 3 en el estadio bbva desde mi punto de vista este juego de vuelta terminaría empatado por lo tanto el cuarto equipo calificado a semifinales sería tigres si se cumplen mis pronósticos las semifinales de la liga mx torneo clausura 2024 serían américa contra chivas y cruz azul contra tigres y bueno cracks pues estos fueron mis pronósticos para los partidos de cuartos de final de la liga mx torneo clausura 2024 rápidamente les comparto cómo participar por los premios en este mismo vídeo primero que nada le tienen que dar like lo tienen que compartir y tienen que estar suscritos a este canal además de tener activada la campanita de notificaciones para participar por el premio acumulado que es de 500 pesos en efectivo tendrán que dejar en los comentarios sus pronósticos para los 8 partidos de cuartos de final así es van a contar los de ida y van a contar los de vuelta simplemente es pronosticar el resultado en esta ocasión no hay preguntas no hay marcador exacto no hay prácticamente nada sólo son pronosticar el resultado local visitante o empate y ya con eso van a poder participar el ganador será quien tenga las 8 respuestas correctas tanto en la ida como en la vuelta los que son miembros del canal del nivel primera división contarán con dos partidos dobles serán el partido de ida pumas contra cruz azul y también el partido de ida entre chivas contra toluca los que son miembros del canal del nivel aficionado y fuerzas básicas sólo contarán con un pronóstico doble que será el partido de ida entre tigres contra monterrey estos serán los beneficios en esta ocasión para los miembros del canal toquen el botón que dice unirse para más información es muy importante que su comentario no esté editado y lo publiquen antes de que empiece el primer partido además de que especificen los empates es decir si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate si sólo ponen empate no podrán participar de manera obligatoria deberán incluir el hashtag danny food con eso ya podrán participar por este premio de 500 pesos si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con f con f de fútbol